Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estamos ya en otro nuevo webinar del ciclo de charlas renovables. Está ahora mismo la gente conectándose, así que vamos a dar unos minutos para que en el sistema, esta gran audiencia que ha despertado la charla, pues se pueda ir conectando. ¿Vale? Estáis en el lugar adecuado, no nos hemos equivocado de jornada y lo primero es daros la bienvenida. Esperamos que estéis bien de salud, tanto todos los asistentes como vuestros allegados y esperamos que podáis estar desarrollando vuestra actividad de la mejor forma posible. Además de la salud, también tenemos una crisis económica y esperamos que podáis estar los más activos. Esa es la razón por la que APA Renovables, que como conocéis es una asociación que engloba todas las tecnologías renovables en España, lleva trabajando desde 1987, ha organizado este ciclo de charlas renovables para que tengáis formación e información en vuestros hogares. Voy a presentaros brevemente la dinámica de cómo será el webinar. Voy a presentaros a los ponentes y después ya daremos paso a las presentaciones. Lo primero es que os animo a hacer networking. Tenéis dos pestañas, una que es preguntas, para que nos planteéis todas las preguntas que puedan surgir con las distintas ponencias que vamos a tener hoy. Y otra es una pestaña que es el chat. Entonces, en el chat podéis iros presentando. El chat es una magnífica herramienta, como ya os decía, para conocer a gente del sector, aunque sea un formato de panelistas, oponentes y de asistentes, pero siempre podéis contactar con nuevos profesionales del sector. El entorno en el que estamos ahora mismo y que vamos a analizar durante la jornada es un entorno difícil, no hay que negarlo. Tampoco nos tenemos que poner tremendistas, pero es complicado. Porque se ha producido, además de la crisis sanitaria, una gran crisis económica que va a venir y un descenso, una reducción muy grande de la demanda eléctrica. Esto nos afecta especialmente en el sector. Para ver este entorno de caída de precios en el pool y en el mercado de futuros, como veremos. Y estos cambios regulatorios nos acompañan dos ponentes de excepción en dos ámbitos que nos afectan muchísimo en el sector renovable. Uno es el sector financiero, el área financiera, y otra es el regulatorio. Voy a presentaros a los dos ponentes, después se producirán las dos presentaciones, se llevarán a cabo. Y tras estas presentaciones vendrá el turno de las preguntas. Entonces intentaremos que durante esta hora de 11 a 12 que teníamos pensado el webinar, se lleven a cabo las ponencias y luego intentaremos contestar dentro de la apretada agenda de los ponentes las preguntas que nos vayáis haciendo llegar. En primer lugar, es un placer presentar a Juan Carlos. Juan Carlos Vadillo es socio fundador y director general de ATZ Financial Advisors. Tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión, donde ha centrado su trayectoria en renovables e infraestructuras, trabajando para empresas que han sido líderes del sector como Enron, Barclays Capital, BNP Paribas, y ahora desde ATZ Advisors, cubre distintos ámbitos, como M&A, negociación de deudas, asesoramiento, gestión de activos y reestructuraciones. Y no es muy necesario que le presente porque tanto él como Luis son ponentes habituales en estos foros. Luis Castro es socio responsable del equipo de energía y utilities de Osborne Clark España. Es abogado especialista en proyectos de energía e infraestructuras, algo que nos viene ahora perfecto. Desarrollo y adquisición y financiación son algunos de los ámbitos en los que se ha movido en un gran número de proyectos y más de 20 años de experiencia en el sector renovable le avalan. Al igual que Juan Carlos, Luis participa regularmente como ponente en foros de negocio, en conferencias, en seminarios y otros congresos profesionales donde él expone las materias de su especialidad. También ha sido profesor asociado en Derecho Administrativo y es autor de diversos artículos sobre regulación del sector eléctrico, especialmente en conflictos de conexión a red. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1991, realizó los cursos de doctorado en el programa de redes transeuropeas de energía y comunicaciones. Y ya, sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación de Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nos falta ver, vamos a ver ahora. A ver, el audio nos falla. Vamos a ver, es un momentito. Simplemente que cambiemos el silencio. Ahora yo creo que te vamos a oír. Perfecto. Juan Carlos. Fenomenal. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos una audiencia importante y la verdad es que se agradece tomando en cuenta todas las opciones que hay, los webinars que hay ahora mismo en el mercado. Muchas gracias al equipo de APA por la invitación. Es un honor compartir panel con Javier Alberto y con Luis. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Son tiempos difíciles y estamos pasando en una situación tanto económica como familiar todos complicada. Y es un poco difícil hablar de cosas menos trascendentes como financiación, impacto de caída de precios. Pero, como decía alguien, tenemos que prepararnos para el futuro. El futuro, dentro de poco saldremos. Empezaremos nuestra vida y tenemos una responsabilidad importante todos porque claramente es un sector que va a ayudar a la reactivación económica del país. Como ya ha dicho Javier, ATC es una boutique financiera. Nosotros estamos muy enfocados en temas de deuda, equity y rentabilidad. Y desde esa perspectiva, pues, es como vamos a afrontar la presentación actual. Bueno, si me gustaría un poco empezar poniendo las cosas en contexto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un entorno de caída de precios? Entonces, vamos a ir rápidamente entendiendo cuál es el problema, cuál es la problemática, de dónde hemos empezado y dónde vamos a caer. Y luego vamos a ver un poco las implicaciones de estas caídas. Hasta octubre del año anterior, los futuros del UMIV estaban en línea con el promedio histórico de los 10-15 años. Si veis el cuadro de la izquierda, en azul, en azul oscuro están los valores históricos del precio medio del UMIE en cada año. Y en azul, claro, está el ajuste por inflación que hemos hecho a este cuadro. Es decir, lo que hemos puesto son todos los valores a precio de 2019, para comparar manzanas con manzanas. Y esto nos da que desde 19... Juan Carlos, hay... Juan Carlos, hay un problema con el audio. Disculpad, vamos a intentar avisar a Juan Carlos. Juan Carlos, no se escucha. Juan Carlos, no se escucha. Parece que tenemos un problema con la conexión de Juan Carlos. ¿Ahora me escucháis mejor? Ahora, ahora, ahora sí, Juan Carlos. Había habido un problema con el audio y no se te escuchaba. Perdona, ahora me escucho. Deja por favor esta diapositiva. ¿Pero no me escuchabais antes? No, al principio sí, pero luego ha dejado de escucharse. Ah, lo siento muchísimo. Nada, nada, en absoluto. Empezamos muy rápidamente, no sé qué ha pasado. Bueno, simplemente lo que decíamos es que desde octubre de 2019 los futuros... Empieza de nuevo. En este cuadro lo que tenemos es los precios históricos de lo MIE. Pon, Juan Carlos, si puedes en grande la presentación, por favor. Gracias. Dejame un segundo. Sí. Ahí, perfecto. Fenomenal. Mil perdones por los problemas técnicos, no sé qué ha pasado. En principio veía el micrófono encendido. Lo que estaba diciendo es que tenemos aquí básicamente una comparación de los precios históricos ajustados por inflación. Hemos puesto todos estos precios a nivel de diciembre de 2019 para poder comparar manzanas con manzanas. Y esto nos da que históricamente, si ponemos el premio de 10, 15 años, estamos básicamente en línea, más o menos, cerca de los 50 euros hasta diciembre de 2019. Los futuros, el año anterior, hemos hecho una comparación de los futuros a los próximos cinco años. Es decir, del año N más 1 al N más 5. Y como veis, prácticamente entre mayo y octubre de 2019 había muy poca variación. Pero, ¿qué pasa de octubre de 2019 a marzo de 2020? Fijaros en esta línea. La línea naranja es octubre de 2019. Si vamos a marzo de 2020, vemos que estos futuros han caído cerca de 10 euros megavatio hora. Este cambio es material. Es verdad que ya estamos en medio del proceso del COVID. Ya estamos, la economía está preocupada un poco de qué va a pasar con la reactivación económica. Y lo que nos preguntamos en este punto es, ¿han caído 10 euros megavatio hora los futuros? Pero, ¿qué parte de esos 10 se puede achacar un poco a la situación del COVID-19? Entonces, lo que hemos hecho en el cuadro siguiente es, hemos comparado cómo ha caído el IBEX y cómo han caído los futuros 2021, 2022 y 2023 desde la primera semana de febrero de 2020 hasta la tercera semana de marzo de 2020. Es decir, cuando ya el impacto del COVID ya se temía y se temían un poco las consecuencias. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos dice que el IBEX en este periodo cayó un 40%, lo parece entendible por la preocupación de la recuperación económica, y los futuros IBEX cayeron cerca de 4 euros o un poco más de 4 euros dependiendo del año. Es decir, de este gap de 10 euros megavatio hora que han caído, pues entre octubre de 2019 y marzo de 2020, pues hay 4, entre 4 y 5 euros que fue lo que han caído a partir de febrero del 2020. Esta tendencia viajista ya empezó en 2019. Este es un cuadro que hemos sacado de la newsletter del APA del mes anterior y lo hemos ajustado. Lo que te está diciendo es el promedio de los 12 últimos meses en el mercado español está en 40,36. Y si comparamos con los 12 meses anteriores, hay una caída material de casi 60 euros a 40 euros. En estos 40 euros hay que tomar en cuenta que tenemos los meses de marzo y abril con cifras de hasta hace dos días. Y evidentemente el impacto es material por toda la caída de la demanda que ha caído hasta un 20% comparado con la primera semana de marzo. Pero lo que nos preocupa a nosotros de cara a las perspectivas a futuro, de cara a la financiación, es la tendencia. Y donde estamos, a nivel de promedio de 6 meses, estamos en 33,70 euros. Entonces, ¿qué significa? Significa que en el corto plazo, pues los escenarios que tenemos que utilizar van a ser muy diferentes a los que usábamos 12 meses antes. Desde el punto de vista de renovables, tenemos dos problemas. El uno, evidentemente, es el precio, el precio al que está la energía. Y el otro es cuándo se recupera la demanda. En relación a la demanda, yo creo que todos hemos visto lo que está pasando en la prensa. Todos vemos un poco el temor a la caída del PIB, las preocupaciones por la recuperación industrial. Pero las buenas noticias son que cuando hemos estado un poco todos viendo en la prensa cuáles son las perspectivas a futuro, siempre se habla de tres sectores que van a salir fortalecidos por estas crisis. El tecnológico, el de salud y el de eficiencia energética e infraestructuras. Es decir, tenemos dentro de la situación complicada que tenemos, pues estamos en un sector en el que prácticamente va a poder reiniciar pronto su recuperación. Eso esperamos. La pregunta siempre en esta recuperación es dónde va a estar la liquidez. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la liquidez compite. Es decir, un banco, un fondo, le da lo mismo poner una cantidad de dinero en España o en América Latina o en el Middle East, a nivel corporativo, a nivel proyecto. Entonces, una de estas fuentes de liquidez al sector, que hay que ver un poco cómo se estructura, es las subastas de renovables de las que hemos estado hablando durante muchos meses. Esas subastas de renovables, para que sean bancables, necesitan tener tres elementos. El primero es que sean de precio y no de capacidad como habían sido. Segundo, que sean de largo plazo. Y tercero, y esto es importante, que haya estabilidad en cuanto al precio. Porque nosotros tenemos, como sabéis, en otros sectores como termosolares y de masa, un concepto de rentabilidad razonable y cada periodo regulatorio todos estamos con la duda de cuál va a ser la nueva rentabilidad que se va a ajustar. Eso en el largo plazo, pues no ayuda a la liquidez y no ayuda a la liquidez tanto de bancos como de inversores. Me detengo rápidamente en almacenamiento. Almacenamiento, almacenamiento yo creo que ya no es el futuro, es el presente. Hay muchas opciones ahí y claramente va a generar mucha capacidad y que va a ser bienvenida en un sector como el nuestro que requiere ese almacenamiento para dar estabilidad y para generar factores de carga superiores a los que podemos tener ahora. Entonces, cuando estábamos preparando esta presentación, he pensado, ¿por qué no hacemos, ponemos un escenario de cómo ha cambiado nuestra perspectiva a nivel de caso base y a nivel de financiación en los últimos 12 meses? Entonces, he encontrado un slide de mayo del 2019, en los que hacíamos unos números tomando en cuenta, pues, un PPA 5 años y precios marcha. Fijaros dónde estábamos hace 12 meses. Hace 12 meses decíamos, vamos a poner un PPA, en nuestro caso base, vamos a asumir PPA 5 años a 46 euros y un precio merchan a partir del año 6 a 42. Eso nos daba un apalancamiento y eso nos daba una rentabilidad. Con las cifras actuales, es muy complicado llegar a esas cifras y vemos cambios materiales. Ahora, si tuviésemos que correr el mismo número, probablemente, pues, el PPA 5 años estaría más cerca de 38 y si llegamos a 38, y el precio merchan con mucho a 40. Entonces, claro, esto tiene impactos en la rentabilidad y en el apalancamiento. Siguiendo con el ejemplo, nos ponemos en mayo de 2019, corremos el modelo y vemos que tenemos un apalancamiento de un 70% y una rentabilidad del equity, en este caso del 10. Esto de la rentabilidad, ya lo sabéis todos, es muy relativo porque no es lo mismo si eres un desarrollador y EPCista y, evidentemente, tu valor es distinto si lo vas a vender a COD que si compras un proyecto ya listo de tu bill o con un EPC ya negociado, ¿no? Pero en este caso, hemos cambiado las hipótesis y hemos visto cuál es el impacto, ¿no? Fijaros aquí, bajamos, sí, bajamos un 2% de rentabilidad en el equity, pero en este caso concreto, nos sale que el proyecto sigue siendo rentable, por lo menos en el largo plazo. Y la frase es esa, lo importante es la visión del largo plazo. Yo recuerdo haber perdido muchos, bueno, se gana y se pierde en procesos de M&A y muchos procesos, y no se acuerda más de los que pierde, ¿no? Entonces, cuando uno pierde siempre piensa que la otra parte ha pagado de más, pero muchos de esos proyectos en los que pensaban que se pagaba de más, con el largo, después de varios años se acaban vendiendo con plusvalías. ¿Por qué? Que es lo que estoy tratando de decir. Es decir, cuando eres un inversor de largo plazo, el mercado es suficientemente largo y el plazo es suficientemente largo para que haya ventanas de oportunidad en la que puedas tú, pues, vender tus posiciones si quieres vender esos proyectos. Es decir, no podemos pensar que el mercado se va a mantener a los precios actuales como no podíamos pensar hace 12 meses que los precios iban a estar en los precios en los que estaban. Es decir, es un mercado muy dinámico en el que, pues, las cosas van cambiando de año a año como estamos viendo. Entonces, aquí lo que hemos hecho es intentar cuantificar el impacto de la caída del precio del puro. Es decir, cada proyecto tiene su estructura de precios distinto, sus números de horas equivalentes que son diferentes una de otra. Pero hemos simplificado, hemos dicho, por cada euro megavatio de caída de ingresos versus tu caso base inicial, una planta fotovoltaica que tenga 2.000 horas de operación, pues, esto representaría 2.000 euros por megavatio pico. El impacto de caja en tu proyecto, pues, dependerá un poco de la hipótesis de punto de partida. Pero, si una planta de 50 megas tuviese una caída de 7 euros megavatio hora, versus lo previsto en el caso base, pues, dejaría ingresar 700.000 euros en 2020. La pregunta clave es si esos proyectos que han ido a Merchant tienen más o menos de 7 euros megavatio hora de caída, según lo previsto en el caso base. Si tú eres un off-taker de un PPA, es decir, si tú eres un tomador de un PPA, la situación, pues, es más o menos parecida. Es decir, imagínate que un off-taker hubiese cerrado un PPA a 40 euros megavatio hora, y el precio que recibe fuera 33. Pues, por cada euro megavatio de diferencia entre el precio asegurado y el recibido, pues, esto representaría una caída de 1.600 euros por megavatio, ¿no? Como sabéis, pues, la cobertura del PPA siempre está basada sobre un porcentaje de las expectativas de producción. En este caso hemos asumido un 80%. Esto para una planta de 50 megavatios, con la misma diferencia de 7 euros megavatio hora, representaría una pérdida de 560.000 euros en 2020, siempre y cuando ese tomador del PPA no tuviese cubierta su posición, es decir, no hubiese vendido su energía a toda esa otra persona. De vuelta, lo clave aquí es saber si 33 euros es conservador o es agresivo. Y visto cómo está yendo el mercado, probablemente nos quedemos por debajo de esos niveles. Pero los activos regulados también se van afectados por el pool. Pensemos en la típica planta termosolar, que si recordáis, como está estructurado el mercado, esas plantas tienen el riesgo de precio de pool capado, pero a nivel de cash flows van a tener impactos importantes. Como recordáis, el gobierno tiene que hacer una estimación global para este tipo de activos para el 2020. La estimación del gobierno para 2020 es de 54,42. Evidentemente vamos a estar más cerca de cerrar en 30 euros megavatio hora que en 54,42. Como sabéis, hay unos límites inferior 1 e inferior 2, y en realidad cuando computas todos estos límites... Parece que ha vuelto a dar problema el audio. Vamos a ver si Juan Carlos ha vuelto a dar problema. A ver, mira, a ver. Disculpad por favor este pequeño problema que estamos teniendo con... ¿Ya estoy? ¿Me escuchas ahora? Sí, 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 ya está, ya estás. ¿Desde cuándo no me escuchaste? Ha sido dos minutos solo. Vale, lo siento, no sé qué está pasando. Me llamas la próxima. Mil perdones. Nada. ¿Dónde me quedé? No, no, estabas en la siguiente, en la siguiente. Fenomenal. Recapitulo. Bueno, básicamente, está hablando de activos regulados como plantas termosolares, que el gobierno establece un precio estimado, que en este caso es 54,42. Hay unas bandas, esas bandas te protegen, esas bandas te protegen de caídas de precios bajo ciertos niveles, y eso hace que un proyecto de este tipo solamente pierda 6,53 euros megavatio hora. Y lo que estaba diciendo es, estas pérdidas, el proyecto tiene pérdidas a nivel de cápsula, aunque no son cambios estructurales. Salto al siguiente slide. Aquí lo que hemos hecho es, hemos comparado, si tienes un flujo de caja, que en tu caso base estaba representado por el 100%, y luego acabas en la mitad de ese flujo de caja, aquí lo que estamos viendo es dónde se pierde básicamente el flujo de caja para proyectos regulados. De vuelta. Estamos diciendo que este tipo de proyectos no tienen problemas estructurales, porque lo que pierdas en este año, salvo el 6,53, lo vas a recuperar en el siguiente periodo regulatorio, pero sí pudieran tener problemas de cash flows específicos en este año. Bueno, pero cuando hablamos del impacto de mercado de deuda y el equity, lo que tenemos que ponernos siempre es un poco en la perspectiva del banco y de los financiadores. ¿Ahora me escucháis? Sí, sí. Te oímos, te oímos, Juan Carlos. Pero es que no sé qué está pasando, me estoy... Bueno, me vais diciendo lo siento, ¿no? No sé cuál es el problema. Bueno, lo que tenemos es, desde el punto de vista de bancos y financiadores, un poco la preocupación siempre es cuándo se va a recuperar la demanda, pero también los precios capturados, porque mientras más demanda, mientras más producción hagamos fotovoltaica, mientras, por ejemplo, esto puede poner presión por el precio capturado, es decir, el coeficiente de apuntamiento, pues nos va a generar ciertas dudas, ciertos problemas de cara a calcular el precio capturado por esos proyectos. En cuanto a EPC, normalmente la situación actual, es decir, situaciones de confinamiento, nos van a abrir nuevos escenarios. Esos escenarios, por ejemplo, temas de fuerza mayor. Plantas tecnológicamente complejas, siempre los financiadores y los inversores exigían que hubiese un colchón desde la fecha de terminación del EPC hasta la entrada en funcionamiento máxima para no tener que perder incentivos durante los próximos años. Y esto va a ser, pues, que ahora nos planteemos si el colchón que antes era cuatro o seis meses o dos o tres en casos de fotovoltaicos es suficiente. De las subastas que hemos hablado, en temas de bancabilidad de off-tech y de PPA, claramente, en escenarios como los actuales, gente que tiene floors a 38 euros, pues va a tener que pagar dinero por esos floors. Y eso va a ser, pues, que nos centremos, que las entidades financieras y todos en general nos centremos un poco más en esa posición de mercado y qué tan in-demand y out-of-demand está para el tomador y, sobre todo, un poco el balance y la calidad crediticia de ese tomador. Nosotros somos fanáticos de las financiaciones Merchant. Hemos hecho Merchant en México, estamos haciendo Merchant en Chile, estamos poniendo ingresos Merchant en operaciones en Brasil. Pensamos que el Merchant va a salir adelante. Hay la diferencia entre subastas y PPAs corporativos y los precios Merchant en muchos países harán que haya incentivos para que entre gente Merchant. Y pensamos que va a haber financiaciones. He puesto lo de deuda neta y vida porque normalmente la gente suele pensar que en situaciones como la actual es una situación ideal para grandes utilities o gente que tiene acceso a mercados de capitales. Y eso es verdad. Pero también esa gente tiene restricciones en cuanto a su deuda neta y vida. Es decir, al bajar los de vida por la situación actual, lo que tenemos es, ellos van a tener las mismas restricciones y va a haber oportunidades para todos. Un poco, ya concluyendo, estuve la semana anterior en un webinar, estaba hablando de financiación y de liquidez. Y es interesante porque al final del webinar se hicieron una pregunta qué pensaba el mercado, qué pensaba los que estábamos ahí, qué iba a pasar en realidad. Y por una amplia mayoría, la gente puso que lo que pensaban es que iba a haber a nivel de banca y a nivel de fondos una reducción de tickets e incrementos de precios o incrementos de rentabilidades. ¿Qué significa? Pues que cuando antes necesitábamos dos bancos, pues ahora necesitaremos tres. Que cuando antes teníamos un precio, ahora necesitaremos, pues, a lo mejor incrementar un poco ese precio. Pero el mensaje sigue siendo positivo. Es decir, las estructuras financieras serán más conservadoras en cuanto a apalancamiento, plazos, ingresos, pero habrá financiación y, sobre todo, proyectos que estén bien estructurados, tanto desde un punto de vista técnico como desde el financiero, seguirán teniendo acceso a los mercados de deuda. En cuanto a PPAs, hemos hablado ya, el 2020 va a ser un año difícil. La caída de precios pondrá presión sobre las pérdidas y ganancias. Y volveremos a ver el PPA como lo que es, como un apalancamiento. Es decir, en el fondo, la posición es una posición de apalancamiento y esto vamos a ser más conscientes de que va a tener un impacto en balance y en pérdidas y ganancias. Y como hemos dicho, off-takers o tomadores que tengan una calidad crediticia de investment grade, pues evidentemente serán los ganadores de este proceso. Y yo sí creo que va a haber oportunidad para los corporates. ¿Por qué? Lo que hemos visto en otros mercados es que cuando los precios bajan, al final hay un poco de la sensación de que se ha tocado fondo y que puede ser un buen momento para tomar posiciones en PPAs. Mil perdones por los problemas técnicos. Yo me he pasado un poco de mi tiempo y lamento las complicaciones. Así que he pasado. Nada, muchísimas gracias, Juan Carlos. Aclarar una cosa que nos estáis preguntando por el chat. Tanto las presentaciones de Juan Carlos y Luis como el vídeo os los haremos llegar. Luego, esto lo enviaremos vía correo. Y nada, los fallos han sido mínimos y yo creo que ha quedado perfectamente clara la explicación, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Luis, cuando quieras. Bueno, vamos a poner buenos días a todos. Vamos a poner la presentación. No sé si ves la presentación ya. Aún no. Tienes que darle a lo de compartir pantalla y enseguida se pone. A ver. Compartir. Ahí, ya estamos viendo el final, pero enseguida veremos el principio. Sí, sí, sí. Perdonad. Nada, ya está. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Adelante. Estupendo. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a Javier y a APA por la invitación a compartir con vosotros este rato de este jueves. Jueves que ya nos encuentra a todos un poco cansados de este proceso de confinamiento y de este cambio de hábitos que ha forzado esta pandemia. Lo decía antes Juan Carlos en una presentación que yo ya os digo que desde un punto de vista práctico probablemente sea mucho más interesante que la que voy a compartir yo con vosotros porque Juan Carlos ha ido a lo verdaderamente importante del asunto, es decir, los números que son los que nos preocupan a todos. Y lo cierto es que decía Juan Carlos antes que efectivamente en una situación como la que vivimos probablemente hay problemas más importantes y bueno, pues tenía también razón en que no es sencillo dedicar un rato a cuestiones de esta naturaleza en entornos compartidos. Pero bueno, es verdad también, como él mismo decía, que se apunta a una salida próxima hacia ese concepto que se ha acuñado desde el gobierno de nueva normalidad que he de reconocer en público que como concepto, pues al menos en su enunciación, resulta cuando menos un poco extraño. Nos tendremos que acostumbrar a tener una nueva normalidad. Yo creo que probablemente tenemos que aspirar todos no a tener una nueva normalidad, sino a recobrar la normalidad. Pero dicho eso y especialmente vinculando esto con lo que es el sector, yo quiero empezar mi charla de hoy compartiendo con vosotros una sensación positiva. Los que me conocéis sabéis que a lo largo de las distintas olas de renovables y las distintas crisis que ha padecido el sector, pues sin perjuicio de ser prácticos en el sentido de intentar facilitar los instrumentos que permitiesen en cada uno de los momentos hacer eficientes los proyectos, éramos conscientes todos del daño que se habían producido en las distintas crisis, pero bueno, pues había que mirar al futuro. Y la experiencia nos dice que en las distintas crisis que ha pasado el sector, aquel que fue visionario y que entendió que este es un sector de muy largo recorrido y que siguió con la promoción de proyectos, pues la experiencia nos dice que ha acertado. Con lo cual, yo quiero trasladar de comienzo una impresión de que el daño en general no se puede obviar que es duro. El entorno económico que tenemos en la presentación es un entorno complicado, precio mayorista y de futuros a la baja, como con detalle nos ha explicado Juan Carlos, por lo tanto yo no debo entrar en el detalle. Esto va a dar lugar, sin duda, a una crisis económica global, tampoco es discutible, y a una paralización de sectores que determina lo que se ha producido, una caída brusca en la demanda y unas circunstancias de los mercados, como la caída del precio del crudo, del gas, esa incertidumbre y una Unión Europea que no está precisamente unida. Pero, con este entorno económico tan complicado, pues yo voy a empezar por el final diciéndoos que el sector, no solo por decisión política, sino probablemente porque el futuro es tozudo y no hay otra salida que una salida de descarbonización de nuestra economía, pues eso hace que al final nuestro sector sea uno de los pilares de la recuperación de forma natural. Este entorno y estas circunstancias que hemos comentado en lo económico tienen también, bueno, pues unas implicaciones jurídicas que se han ido recogiendo en los distintos decretos que ha ido elaborando el Gobierno, que ha ido dictando el Gobierno. En concreto, bueno, pues digamos que podríamos resumir los grandes temas en relación con lo que son los cambios regulatorios que nos han afectado en estas fechas recientes. Digamos que podríamos hablar de la preocupación del Gobierno por la garantía del suministro de energía en el territorio nacional. También creo que es importante tener en cuenta que nuestro sector ha afectado la decisión que nuestro Gobierno adoptó en relación con la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras. Y, bueno, pues en general, bueno, pues ese decreto que determina la prórroga de vigencia de permisos de acceso y conexión y que determina al mismo tiempo la suspensión de plazos administrativos, plazos y procedimientos administrativos y plazos de caducidad y prescripción de derechos, pues, bueno, pues tienen impacto en el sector. Vamos a hablar un poco de garantía del suministro de energía en el territorio nacional. Algunas de las medidas previstas en el decreto de alarma, que como sabéis es el decreto 463-2020 y luego después en el Real Decreto Ley 11-2020, pues contemplan, como os digo, medidas ordenadas o preordenadas a garantizar el suministro de energía en el territorio nacional. Se establece la prohibición de cortes de suministro de energía a los consumidores domésticos en vivienda habitual, lo que tiene, no lo olvidemos, cierto impacto sobre las comercializadoras. Bueno, pues hay un impacto en relación con lo que son pequeñas comercializadoras versus las comercializadoras de referencia. Se produce una ampliación en términos de lo que son los potenciales perceptores del bono social y hay medidas luego de naturaleza más social, ¿no? Es decir, pues los autónomos y las empresas pueden suspender temporalmente sus contratos de suministro y modificar modalidades de contratación sin penalización y hay un mecanismo de suspensión de pago de la factura de electricidad. Pero, además, entrando ya en materia más puramente regulatoria, pues en estos días hemos recibido infinidad de consultas de inversores extranjeros que han tenido cierta preocupación por algunas medidas que de forma más o menos soterrada pero presente en el decreto que declara el estado de alarma se contemplan en el artículo 17 y es concretamente la posibilidad de prevenir supuestos que sobre la base de la potencial existencia de un riesgo para la garantía de suministro el desabastecimiento de fuentes de energía primaria la amenaza grave para la integridad de la red de transporte o una potencial reducción sustancial en la disponibilidad de las instalaciones de producción también las de transporte, distribución a calidad de suministro bueno, pues pueden dar lugar a la aplicabilidad de las medidas contempladas en el artículo 7 de la ley del sector eléctrico Yo recuerdo que son medidas de naturaleza excepcional que no vienen acordadas en el decreto de alarma que ya están y por lo tanto eran posibles de comienzo en la ley del sector eléctrico de 2013 y que, entre otras, y no voy a ir mucho al detalle porque son muchas pero podrían plantear excepciones al sistema de ofertas de energía la operación directa de instalaciones de generación la limitación, modificación temporal o suspensión de los derechos y garantías de los operadores de transporte y distribución la limitación o asignación de abastecimientos de energía primaria a los productores de electricidad y medidas para garantizar el suministro de productos derivados así como el establecimiento de condiciones en que se pueda hacer uso de reservas Ciertamente, en el ámbito de la energía renovable esto podría, adicionalmente a esos elementos que podemos caracterizar como comunes a las energías llamadas convencionales y a otras fuentes de energía también a las energías renovables pues dentro de ese marco de posibles restricciones podría darse una restricción, limitación, modificación o suspensión de derechos específicos de los productores renovables como son la prioridad de despacho de la energía y la prioridad de acceso y conexión a la red de transporte Pero estas, y esto es lo que creo que es importante decir con claridad son medidas que van todas preordenadas a la garantía del suministro y que únicamente tienen sentido cuando se aprecie la existencia de riesgo cierto para esta garantía de suministro ese desabastecimiento de fuentes de energía o esas amenazas graves para la integridad de la red o reducciones sustanciales de la disponibilidad en las condiciones de sobreinstalación que tiene nuestro parque y en los términos en los que están definidas nuestras infraestructuras críticas en términos de generación de energía eléctrica, distribución y transporte son medidas que están no lejos, sino lejísimos en términos de viabilidad y probabilidad de ser acordadas Insisto, la referencia a ellas es algo que probablemente deriva de una prudencia pero que probablemente incluso podría haberse ahorrado porque es algo que no es necesario recordar ni de qué decir tiene que para algunos inversores la existencia de estas medidas ha generado una cierta alarma sí que es verdad que fundamentalmente en inversiones extranjeros más que nacionales porque los nacionales son plenamente conscientes de que estas medidas están muy lejos Vamos a hablar ahora de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras Este también ha sido un cierto límite a operaciones que se han podido desarrollar durante este periodo La novedad fue la introducción de un nuevo artículo 7 bis de la ley 19-2003 introducido por el Real Decreto 8-20 y que luego se modificó por el Real Decreto Ley 11-2020 y que básicamente, por no entrar en technicalities jurídicas pues los diré que afecta fundamentalmente a suspender el régimen de liberalización en determinado tipo de inversiones y estas son específicamente bueno, pues aquellas que tienen por origen países de fuera del ámbito de la Unión Europea recordad que mantenemos un régimen transitorio con el Reino Unido y por lo tanto hasta finales de año no les debemos considerar bueno, pues de perímetro exterior a la Unión Europea en la medida en la que se conserva la libre circulación de capitales hasta esa fecha y también es importante considerar aquí que están fundamentalmente orientadas a la necesidad de la obtención de una autorización previa sin la cual, por cierto las transacciones carecerían de validez y eficacia jurídica y que se orientan fundamentalmente a transacciones de compra de acciones de compañías titulares de determinados activos y en lo que nos afecta al sector eléctrico de las denominadas infraestructuras críticas y también de aquellas que son titulares del suministro de insumos fundamentales como pueden ser la energía la necesidad de autorización administrativa se refiere a la adquisición de más de un umbral de participaciones o acciones del capital social de una compañía está cifrado en el 10% y concretamente pues hay un umbral mínimo a partir del cual es necesaria la autorización es de un millón de euros y a partir de un millón de euros y hasta cinco millones se puede tramitar la autorización administrativa a través de un procedimiento simplificado y a partir de cinco millones de euros pues la autorización debe tramitarse mediante un procedimiento pues ya ordinario y en el que la competencia para la autorización la tiene el Consejo de Ministros Hablando de supuestos prácticos que creo que es lo que nos puede interesar a todos en este caso más que hablar de normas porque esas las tenemos todos en el BOE yo os diré que cuando salieran estas normas pues la buena noticia es que nos han pillado a todos con muchísima actividad actividad que por cierto en términos también de compartir mi optimismo con vosotros os diré que se mantiene y bueno pues son numerosas las transacciones no solo que se están cerrando estos días a pesar como diría un conocido mío a pesar de la que está cayendo es decir que el clima de confianza en términos probablemente de fundamentales se mantiene pues el análisis que hacíamos cuando esta normativa salió es ¿afecta esto a proyectos Greenfield? ¿debemos entender que esta normativa afecta únicamente a plantas de generación? Brownfield ¿y qué tipo de plantas de generación? perdonadme que concrete en plantas de generación porque creo que puede ser lo que tiene o lo que puede tener más interés para todos en términos de de número ¿no? en términos de transacciones y porfolios ¿afecta a las solo a las infraestructuras críticas? ¿qué son infraestructuras críticas en términos de bueno de generación de energía eléctrica? el decreto bueno pues tenía una dicción literal un tanto inconcreta se refería a infraestructuras críticas en el sector de la energía y había una remisión expresa a la ley del sector eléctrico y esto hizo que surgieran dudas de qué era esto de las infraestructuras críticas nos estamos refiriendo a aquellas plantas de generación que suponen un soporte de backup para el sistema volvemos a la garantía del suministro ¿puede una planta renovable constituir una infraestructura crítica? bueno pues lo que hicimos fue ponernos en contacto con la dirección general de inversiones extranjeras y plantear estas dudas y nuestra sorpresa fue que estas respuestas las respondían en sentido afirmativo es decir el hecho de que las plantas no estuviesen todavía puestas en marcha que se tratase de proyectos Greenfield no hacía que saliésemos del perímetro de la necesidad de autorización y respecto de esta alternativa o duda de si estamos hablando de infraestructuras críticas entendidas estas por las que están incluidas en ese catálogo de infraestructuras críticas a la que se refiere la ley de 2011 son grandes plantas de generación en tecnologías pues de ciclos o nucleares que han supuesto tradicionalmente el backup para el sistema ¿o puede una planta fotovoltaica de X capacidad instalada ser una infraestructura crítica? Bueno pues lo cierto es que nos confirmaron que había que atender a cada transacción caso por caso y que podría tratarse de proyectos Greenfield y que podría tratarse de plantas de renovables lo que creo que al final conduce esto es a un análisis pues muy casuístico y que fundamentalmente nos debe llevar a la consideración de cuál es la cuantía y hablando de cuantía pues ya las hemos comentado las transacciones por debajo de un millón pues son transacciones que están fuera del perímetro de la necesaria autorización aquellas que están entre esos umbrales suelo y techo de un millón y cinco millones pues están sometidas a un procedimiento administrativo simplificado y aquellas que son superiores a cinco millones pues el procedimiento es el ordinario y es necesario pues que se autoricen por el Consejo de Ministros esto insisto puede haber supuesto en determinadas circunstancias un freno en aquellas transacciones Greenfield en las que como sabéis pues hay una distinción de lo que son bueno pues importes económicos que que pueden desglosarse en términos de contratos de servicio precios de EPC y otros conceptos de inversión OPEX o CAPEX y bueno pues yo lo que creo es que debemos centrarnos únicamente en lo que tiene que ver con el precio de la transacción en término del precio de las acciones que es al que específicamente se refiere el DG y vamos a tratar de terminar porque vamos un poco justos ya de tiempo esta parte regulatoria con lo que son los permisos de acceso y conexión a redes eléctricas sabéis que es un clamor la necesidad de que por fin el gobierno a pesar de de la situación en que vivimos pues no se pare y termine por sacar adelante el desarrollo del artículo 33 de la ley del sector eléctrico que aún seguimos bueno pendientes de que la CNMC saque su su circular y el gobierno su real decreto de acceso y conexión esto es más urgente que nunca y es una de las reclamaciones del sector para que verdaderamente podamos considerar que este sector puede ser un pilar de recuperación es decir que se facilite desde una perspectiva de regulación el desarrollo de proyectos pero lo que sí es cierto es que hay una pequeña medida creo que es pública y notoria y es que sabéis que se había establecido la fecha del 31 de marzo de 2020 como la fecha de caducidad de los permisos de acceso y conexión que habían sido otorgados antes de la ley de 2013 y este plazo ha sido prorrogado en dos meses el gobierno estima que esta prórroga de la caducidad de permisos de acceso y conexión que como sabéis daría a su vez lugar a la caducidad y a la pérdida de vigencia de autorizaciones administrativas también conseguidas anteriormente a esa fecha esto podría haber afectado a unos 3.500 4.000 proyectos en megavatios no es una cantidad muy significativa teniendo en cuenta esos 150 gigas o incluso entre 150 y 200 gigas que están en estos momentos en términos de tramitación de procedimientos de acceso y conexión pero bueno pues es importante en la medida en la que afecta a aquellos titulares de esos proyectos que aún tienen todavía la posibilidad de sacarlos adelante y los últimos minutos de mi presentación los voy a dedicar a los PPAs y a los contratos de financiación a esto se ha referido con cierto detalle Juan Carlos y me remito a todo lo que él ha dicho yo voy a dar pues un rápido semblante de lo que entendemos que es la situación actual en términos de PPAs y la situación también relativa a la financiación es evidente que un entorno como el que describimos de cierta tendencia bajista del mercado mayorista de electricidad da lugar a incertidumbre en lo que se refiere a mercado PPA y financiaciones yo creo que conviene acercarnos un poco más a los conceptos y a las tendencias y a la regulación jurídica no sólo de la normativa sino de la regulación concreta en los distintos contratos porque veremos cuestiones que creo que pueden aportar pues ángulos interesantes en esta materia sabéis no descubrimos ningún secreto que los PPAs en el contexto inmediatamente anterior es decir durante los años 2018 y 2019 pues fueron probablemente una de las novedades en el mercado español supusieron un soporte importantísimo para esa nueva ola de energías renovables considerando el PPA pues como un método de apalancamiento como bien decía antes Juan Carlos con lo que estoy plenamente de acuerdo pero en definitiva como un sustituto claro de aquello a lo que estábamos acostumbrados para permitir el esquema Project Finance es decir la posibilidad de que el retorno económico de los proyectos repagase la deuda que tenían los proyectos y esto lo hacíamos sustituyendo la certidumbre que nos procuraba el sistema de FIDINTARIF a través del precio pactado en las PPA ya fuesen financieros o físicos y bueno pues nos daba esa certeza en el retorno que nos permitía esa estructuración ¿qué ha pasado con este periodo de COVID? bueno es evidente que el debilitamiento de la economía global y la paralización de la actividad por el confinamiento pues ha determinado una caída de demanda de energía que al final pues como decía Juan Carlos ha producido pues una caída en el precio del pool y esto también está causando que las ofertas que en estos momentos veamos en el mercado para los PPA tanto para los físicos como para los financieros sea inferior esté reducida respecto a lo que veíamos en periodos anteriores pero yo creo que es importantísimo considerar lo que nos ha contado Juan Carlos que esto bueno no se ha producido por el COVID sino que veníamos ya viendo cierta tendencia que bueno pues los expertos en economía y finanzas como Juan Carlos nos han explicado que tiene que ver con muchos factores es decir hay factores fundamentales que pueden tener que ver con el precio del gas con una caída en el precio del petróleo que puede tener que ver también con la entrada de nuevas plantas renovables bueno si buscamos una fundamentación racional basada en fundamentales parece que esto es una tendencia que viene de entonces lo que es cierto es que ya Poiri en Poiri Central en sus curvas ya nos venía advirtiendo de esta tendencia y el mercado de futuros pues hemos visto que ha ido arrojando pues cifras que no eran precisamente optimistas qué ha pasado en el corto y en qué ha pasado durante este periodo y qué tendencias en corto y medio plazo vemos en relación con la firma de PPAs y os advierto que esto lo digo pues más que como abogado como bueno pues como partícipe de este mercado que nos permite pues una cierta visión de las cosas que están pasando en la medida en las que estamos interviniendo tanto en transacciones de proyectos como en el cierre de PPAs como en el cierre de financiaciones bueno pues es evidente que esto está produciendo una cierta ralentización del ritmo de negociación y suscripción de PPAs pero ya os digo que con todos los players con los que hablamos y esta es una sensación que compartimos es evidente que los PPAs son importantes para el futuro del sector y entendemos que todos los stakeholders seguirán interesados en acudir a ellos y esto determina pues un mercado muy activo ¿por qué? bueno pues porque serán un instrumento muy importante para sostener ese proceso de transición energética y descarbonización de la economía a través de la instalación de proyectos renovables y facilitando la financiación de los proyectos eso sí la tendencia en esa vamos a decir disminución o tendencia en la reducción de los precios del precio de pool en los mercados mayoristas y en el mercado de futuros ciertamente van a tener alguna consecuencia en términos de precio y en términos de estructuración de proyectos es verdad que quizá los bancos tengan un poco menos de apetito merchant Juan Carlos nos hablaba de bueno pues de la existencia de un mercado muy activo en términos de riesgo merchant pero es verdad que en un mercado en un pool bajista y con unos horizontes de precio reducidos pues hombre el riesgo asociado al precio de pool que no es otro de lo que habla este riesgo merchant bueno pues hará que que los PPAs cobren valor ¿vale? eso sí PPAs lo ha dicho también Juan Carlos y yo insisto en ello PPAs fundamentalmente con investment grade pero ¿qué pasa con PPAs con off takers sin investment grade? pues esto hay que relacionarlo también con una quizá oportunidad que se pueda dar un hueco mayor en el mercado para una financiación full equity en renovables y esta financiación full equity en renovables pues constituye sin duda también una posible oportunidad para aquellos off takers que carecen de ese investment grade vamos a ver algunos escenarios Javier nos dices cómo vamos en términos de tiempo en términos de tiempo vamos vamos justos sobre todo porque están surgiendo bastantes preguntas y yo creo que lo interesante es que podamos responderlas aunque sea de forma muy breve vale tenemos cinco minutos más para tratar de dar una pasada muy rápida para terminar así rápido y ya pasamos como luego se enviará la presentación yo creo que sobre todo el interés es en las preguntas vale muy bien pues disculpad por cuando uno se pone a hablar de cosas que le apasionan ya sabéis que tendemos a extirar un poco el análisis en proyectos en explotación en los PPA sinceramente nosotros lo que vemos es una tendencia al cumplimiento de las cláusulas pactadas es decir no vemos cláusulas MAC o MAE o REBUS y que estantibus en las que se traten de renegociar los precios que están pactados ni otro tipo de cláusulas es lo que pasa con aquellos proyectos que todavía no están en marcha con PPAs firmados pues pueden darse casuísticas muy diferentes porque podemos vernos en proyectos afectados con plazos con compromisos con esos committed and delivery dates que podemos tener en los PPAs firmados y esto puede hacer que entre otras cosas haga surgir la existencia de penalizaciones pero bueno aquí quizás sí que podamos ver la posibilidad de una apertura de negociaciones pero algo que verdaderamente permita rebalancear los contratos y respecto de transit firmados y con contratos en negociación pues es verdad que la existencia de cláusulas MAC pueda hacer que haya revisión de propuestas de ofertas vinculantes ya mandadas en definitiva en negociaciones de PPAs sabéis que es importante considerar elementos económicos que ha citado ya Juan Carlos y que no voy a insistir sobre ellos pero debemos estar atentos a la existencia de cláusulas de changing law de cláusulas MAC y de cláusulas MAE en términos de efecto material adverso o cambios en el mercado que puedan potencialmente dar lugar a cambios insisto con carácter general proyectos a largo plazo proyectos en los que se darán circunstancias de naturaleza tal que veamos no solo esta crisis sino otras crisis que afecten más o menos a cada uno de los lados al power producer o al off-taker lo mismo cabe decir desde nuestro punto de vista en las cláusulas contractuales financieras para el cambio de circunstancias son el tipo de cláusulas a las que me acabo de referir por lo tanto no lo repetiré para intentar terminar y pues lo que voy a hacer si te parece Javier es ir un poco al final a lo que son los escenarios en términos de financiaciones repitiendo un poco lo que acabo de hacer en relación con los PPA es decir en aquellos proyectos en los que no hay ready to build y estamos en PPA en fase de negociación pues hombre cabe la posibilidad de que haya determinación en determinada exigencia de revisión de planes de negocios y modelos financieros que se espere alguna revisión de márgenes covenants ratios y garantías y en lo que atañe al PPA en relación con lo que es el contrato de financiación pues lo que decíamos antes que los bancos estén buscando con mayor claridad pues PPAs de investment grade y en cambio en proyectos en construcción es decir con financiaciones firmadas y en fases de disposición bueno nosotros sinceramente no vemos riesgos significativos hemos hablado con las entidades financieras participamos en procesos de financiación y no vemos riesgos significativos pero bueno siempre hay que tener atención a lo que uno ha firmado y a la posibilidad de la que la aplicación de determinadas cláusulas de la naturaleza de las que estamos hablando determinen bueno pues riesgos en el retraso de disposiciones en la existencia potencial del mantenimiento de esas garantías de socio la activación de circunstancias de cláusulas de circunstancias de mercado ¿qué es lo que vemos en proyectos en operación? bueno sinceramente no vemos afectación en proyectos feeding tariff ni en proyectos que se han cerrado recientemente como PPA ¿qué vemos quizá? pues que en proyectos merchant firmados en un entorno de precios quizá PUL 200 en 2019 pues el entorno de precios es diferente y bueno si se mantiene el entorno de precios de PUL que estamos viendo pues es posible que algún proyecto tenga necesidad de acudir al fondo de reserva al servicio de la deuda en refinanciación de proyectos feeding tariff porque si se trata sencillamente de financiaciones feeding tariff no vemos ninguna alteración seguirán su curso a pesar de esa orden de parámetros que establece pues una retribución una expectativa de retribución distinta a la que vemos pero bueno en la medida en la que se trata de feeding tariff esa rentabilidad razonable vemos que no afectará a los proyectos salvo y citamos esto a aquellas refinanciaciones que se soliciten y que ya se tenderá a valorar un modelo financiero que contrasta con aquel impuesto por la orden de parámetros y aquí sí que vemos alguna circunstancia y termino con las conclusiones Javier para que pueda haber unos minutos para las preguntas en definitiva vemos un impacto limitado porque se trata de contratos de larga duración vemos ciertamente que hay una oportunidad de participar en la recuperación de la economía y en la generación de empleo que el sector tendrá relevancia en esta medida y que el sector podrá ser tal y como indica la Unión Europea y el Gobierno pues un potencial motor económico de la recuperación y bueno ya sabéis que hay una hoja de ruta del Green Deal en la que hay una oportunidad para la inversión en tecnologías respetuosas con el medioambiente para el apoyo a la industria innovadora la descarbonización del transporte y los negocios vinculados a la eficiencia energética ha citado Juan Carlos bueno pues la hibridación y el almacenamiento como también alternativas de inversión a las que nos referimos con la innovación y que los PPA van a seguir teniendo un rol importante en el mercado eléctrico español no olvidemos que el 31 de marzo se aprobó y se remitió a la Unión Europea el PENIEC que contempla un 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico y bueno pues en coherencia con una trayectoria en la que estamos pensando en un sector eléctrico 100% renovable en el año 2050 es decir optimismo en una situación dura en lo personal para todos pero optimismo en el sector en lo que se refiere a esta participación en esta oportunidad de crecimiento económico en época globalmente de crisis financiera Perfecto Luis pues muchísimas gracias sé que es difícil ajustarse a los tiempos pero yo creo que nos hemos marcado intentar a las 12 terminar lo que son las presentaciones y ahora vamos a dar paso a las preguntas tengo una gran cantidad de preguntas quiero agradecer a Carlos Alvero a Marfono Llosa a Íñigo Arraiza Luis Villar Javier García Eduardo Martínez tantos otros que nos han planteado preguntas y algunos que están incluso levantando la mano por favor escribid las preguntas en preguntas y respuestas y vamos a intentar y vamos a intentar ir de las más generales que yo creo que darán respuesta a más asistentes a las más concretas ¿de acuerdo? Entonces te voy a pedir Luis por favor ya si ahí perfecto así ya ya estamos así conectados pues la primera de las preguntas y os voy a pedir que por favor seáis rápidos porque hay muchas intentaremos contestar todas las que puedan todas las que podamos hace referencia a que si prevemos rupturas o incumplimientos de los PPAs como consecuencia de la bajada de los precios y qué impacto puede tener esto entonces si quieres ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente fenomenal le he pasado a Plan Gamer a ver si era un tema del micrófono y si quieres le empiezo yo por la parte económica y luego que Luis conteste por la parte legal es decir yo creo que toda la gente que va a tener que pagar y va a haber muchos que van a tener que pagar sobre todo Flores a 38 o lo que sea van a tener que hacer unos pagos este año yo creo que todo el mundo se va a plantear dos cosas primero llamar al abogado para ver si se puede declarar fuerza mayor este año específicamente y la segunda llamar a su trader para ver si el contrato a largo plazo sigue siendo in the money para el love taker entonces y esas son las dos preguntas que yo me haría si estuviese yo como tomador de un PPA y la verdad es que yo no sabría resolverse no sabría decir voy a terminar un PPA que pago en el año 2020 solo lo intentaré terminar si sé que en los 10 años que quedan o los 9 años que quedan voy a perder dinero pero eso yo no está tan claro y claro cada cual tendrá su curva esa es una pregunta que se tienen que hacer y luego seguro que llaman a Luis y le preguntan a Luis qué se puede alegar este año para no pagar lo que se tiene que pagar o qué causas eximentes hay pero eso dejo que Luis conteste pues encantado yo os puedo dar solo mi opinión no sé no tengo bola de cristal no sé lo que va a pasar pero lo que sí os digo es que nuestro análisis en relación con esta cuestión es que como decíamos en la presentación pues quizá haya que distinguir varios supuestos ¿no? es decir si hablamos de de contratos ya firmados que es un poco entiendo Javier por donde viene la respuesta bueno pues hay un parece que hay un incentivo por lo tanto por lo menos teórico un cierto incentivo a la ruptura teniendo en cuenta que estamos comprometiéndonos del lado del optaker a comprar la energía a a precios muy superiores a los que la podemos vender pero yo yo vuelvo un poco a lo que hemos venido diciendo a lo largo de toda la presentación es decir estamos hablando de un instrumento que que tiene la finalidad de permitir bueno pues la financiación de los proyectos de garantizar la certidumbre en los retornos de los proyectos y de hacer el repago de la deuda y que es un contrato que cuando las entidades financieras empezaron a analizarlo en España pues lo que más miraron era su firmeza es decir cuando empezábamos a analizar estos contratos las entidades financieras nos decían pero este contrato es un contrato firme es un contrato que se puede romper fácilmente que tiene cláusulas de determinación convencional o de determinación unilateral o de un early termination que pueda dar lugar a una cláusula penal de indemnización pero como cláusula de salida la respuesta que que dábamos a los bancos cuando empezábamos en 2016 17 a valorar este tipo de instrumentos jurídicos era que bueno la experiencia que habíamos tenido fundamentalmente en otras jurisdicciones era que los contratos eran contratos de venta en firme de energía en el largo plazo cuanto más sólidos más permitirían bueno pues articular ese tipo de financiaciones y lo cierto es que creemos más en la aplicación del principio pacta un servanda que en la rebus y que estantibus o en cláusulas de cambio material adverso o cláusulas de efecto material adverso por las condiciones de mercado ciertamente a excepción de circunstancias que tienen que ver con el changing law es decir con circunstancias que permitan reconfigurar un poco el PPA porque se producen cambios absolutamente drásticos en la normativa en la estructura del mercado en la forma que se ha considerado para hacer las ofertas salvo esto que bueno pues los PPA contemplan cláusulas de changing law pero fijaos lo que implica un cambio absolutamente drástico de todo en términos de cambio material adverso o efecto material adverso es decir el equivalente a la rebus o lo que sería una adaptación de las condiciones es decir bueno yo creo que los optakers ahora lo estarán pasando un poco mal pero será transitorio y verán que en el contrato en el largo plazo en ese escenario a largo plazo podrán ganar dinero y lo mismo pensarán también por su lado pues los productores los generadores que ahora pues probablemente tengan una oportunidad en términos de precios y miramos el precio de pool pero a lo largo de las incidencias que se puedan dar en los mercados en los próximos 10 años pues se verá que esto tenga sus compensaciones tú lo decías antes en el largo plazo pues la gente se dará cuenta que ha cerrado un instrumento que tiene sus riesgos que está normalmente bien analizado y que lo que pasará es que se cumpla no sucederá esto probablemente en aquellos contratos que no estén todavía cerrados se estén negociando o también quizá pueda haber un matiz respecto de lo dicho en aquellos proyectos en los que aunque tengamos cerrado el PPA no tengamos el commissioning del proyecto todavía porque puede haber plazos de puesta en marcha que se alarguen bueno pues ahí pues hay que valorar opciones y alternativas me he referido a algunas de ellas y encantado de compartir con vosotros aquellas que estamos viendo en términos de mercado sí que es verdad que aquellos PPA que están solo en term seed sobre todo aquellos term seed que están caducados pues efectivamente pues las cláusulas MAC pues hacen que esos precios pues no se mantengan ¿no? pero bueno al final la respuesta es no veo muchos cambios creo que en general en un porcentaje altísimo de los casos a pesar de un incentivo teórico a la ruptura pues creemos que se cumplirán los contratos Muy bien muchas gracias Juan Carlos muchas gracias Luis otras preguntas ¿Puedo contestar una pregunta que me ha hecho justamente con el tema de subasta que qué opino del tema de biomasa yo creo que es importante hablar del tema es decir yo soy un fan de biomasa de hecho como sabes nosotros asesoramos a Grinalia levantando la deuda y el equity del proyecto Curtis pero hay que recordar dónde estamos en este tema de las subastas es decir yo creo que las subastas si salen deben salir con cierta coherencia y deben salir con coherencia y además tienen que salir con tecnologías específicas es decir si queremos si tenemos un problema de horas lo que tenemos que hacer es ayudar a que haya un volumen de otras tecnologías que puedan competir en igualdad de condiciones y deberíamos tener probablemente un esquema de subasta como ha dicho el APA pues multitecnológico entonces que tiene que haber pues subastas específicas para hibridación o subastas específicas para biomasa o subastas específicas para fotovoltaicos con almacenamiento pues yo creo que ese es el futuro y eso es además desde un punto de vista estratégico lo que deberíamos hacer para motivar ese desarrollo de tecnologías que te ayudan en general no solamente el tema de la economía sino también a salir de esa concentración de horas en la misma franja horaria con las mismas tecnologías perfecto eso es algo que defendemos desde la asociación que las subastas deben ser específicas y buscando el mix a medio y largo plazo que tengamos como objetivo otra de las preguntas que tenemos es para parques eólicos o plantas solares en construcción ¿qué escenario los espera Merchant? ¿sería mejor esperar a subastas o creéis que es mejor entrar en el mercado para recoger precios altos? ¿qué quieres? empiezo yo a ver la verdad es que nadie lo sabe nadie lo sabe porque el precio cambia es decir el sector era un sector muy fácil hace dos años hace dos años cogías desarrollabas tu planta te ponías en ready to build ponías la parrilla de salida y alguien te compraba el proyecto pero claro el ready to build ya no es suficiente ahora el que compra si es un fondo quiere saber qué va a pasar con la financiación y depende del fondo también quiere tener el mercado cubierto entonces ¿qué es lo que va a pasar en realidad? pues que todos los que estén desarrollando proyectos tienen que ir por todas las alternativas tienen que ir a buscar un PPA a ver el PPA qué apalancamiento le da y sobre todo qué rentabilidad le da tiene que ver si consigue financiación de un Merchant no financiación de mercado pensando en que va a estar 20 años sin cubrir sino tomando una posición en la que a lo mejor dices yo financio a mercado hoy sabiendo que una vez que tenga firmado el proyecto ya estemos construyendo voy a empezar a buscar coberturas pues de corto de largo de tres años una parte haciendo un risk management entonces no hay una solución fácil es decir el precio de hoy como ha dicho Luis es uno mañana será otro y lo que tiene que decir es que jugando con todas las alternativas porque es verdad que la subasta es verdad que la subasta es teóricamente pues lo que te optimiza el apalancamiento pero no hay que olvidar lo que nos estamos viendo en América Latina en América Latina con subastas a 20 dólares a 18 dólares megavatio en Brasil sí puede que ganes la subasta puedes que optimices tu apalancamiento pero lo que no vas a conseguir es rentabilidad sobre todo si eres un productor independiente claro Luis ¿quieres añadir algo? pasamos a la siguiente pregunta bueno yo bueno mi opinión va un poco en la línea expresada por Juan Carlos pero yo sí que quería contestar un par de preguntas que veo también en los mensajes de forma muy rápida que son fundamentalmente dos hace una pregunta un inversor desde una plataforma en Luxemburgo en relación con la autorización de inversiones extranjeras bueno las plataformas en Luxemburgo pues son plataformas de la Unión Europea con lo cual estamos fuera del ámbito de la aplicación del procedimiento de inversiones extranjeras es perímetro fuera de la Unión Europea y hay otra pregunta también en relación con la extensión de los plazos a partir de la salida del periodo de alarma de los permisos de la caducidad de los permisos de acceso y conexión ojo no estamos hablando de subastas ¿vale? estamos hablando de acceso y conexión obtenido antes de la ley del sector eléctrico de 2013 ¿vale? con estos dos matices Javier a tu disposición para las preguntas muy bien pues nos pregunta Carlos Alvero si esperáis que los precios se recuperen a niveles previos a la crisis y si es así en cuánto tiempo esa es una pregunta nosotros no hacemos no hacemos previsiones de precios de pool yo no la verdad es que no lo sé o sea pero si coges el gráfico que pusimos en un momento que los 12 meses actuales están a 40 a 38 los últimos 12 meses y los 12 anteriores están a 60 lo que tengo clarísimo es que 60 no va a ser el precio y que probablemente 38 tampoco ¿qué es lo que dice el mercado? el mercado dice que está en 40 pero el mercado hace 6 meses decía que iba a estar en 48 la verdad es que es difícil de saber el gráfico al que haces mención ya lo tenemos actualizado y os llegará a los socios hoy mismo yo en términos de precio creo que el que tiene autoridad para hablar es Juan Carlos y en ningún caso un abogado pero yo lo que sí que puedo compartir con vosotros es que cuando yo he mantenido conversaciones a lo largo de todo el periodo de confinamiento en el estado de alarma con todos los actores en este mercado pues todos al final de una u otra forma más o menos pero han sido optimistas en un entorno de recuperación yo lo que os diría es que la opinión generalizada es que al final el precio pues lo puedes basar como sabéis en expectativas bien fundamentales y las circunstancias son las que son bueno se habla de una recuperación de la demanda sin duda se habla del efecto que puedan tener la nueva entrada de renovables se puede hablar de muchas cosas lo que sí os digo es que hay muchos que piensan que la confianza importa mucho en el precio del mercado entonces este es un elemento fundamental la confianza entonces la recuperación de la confianza impactará en esto y finalmente pues os puedo decir que lo que dice Juan Carlos pues es evidente es decir probablemente no volveremos ya nunca o al menos esa es mi impresión pero insisto no de experto ni mucho menos sino de mero operador jurídico no volveremos a ver precios como los que indica la orden de parámetros pero probablemente tampoco veremos precios como los que tenemos en pool y en mercados de futuros que marcan pues tendencias muy bajas con lo cual pues ya veremos pero creo que hay que ser optimista muy bien muchas gracias Luis Juan Carlos tenemos otra pregunta que se refiere al cambio de las subastas y a la rentabilidad dice la subasta antes garantizaba la rentabilidad en un escenario de precio donde no está asegurada la venta de toda la energía ¿cómo podemos asegurar esto? yo discrepo que la subasta haya garantizado la rentabilidad es decir antes del 2000 antes del 2013 se hablaba de una rentabilidad implícita pero claro cuando sacas el tema de la subasta actual las subastas de los 8400 megas tú estás licitando sobre la base de un tema de una rentabilidad de un valor en libros o sea de un valor estimado y en el fondo al no tener al no tener al ir todo sin RIF yo no sé si está garantizando si está garantizando esa rentabilidad como tal lo que te garantiza a lo mejor es un flor que ve tú a saber cómo se calcula ese flor pero no estoy tan convencido o sea yo por lo menos no estoy tan convencido que te garantice una rentabilidad a lo mejor con plantas anteriores te garantizó una rentabilidad después del 2013 después de haberte quitado un 25% del valor del proyecto es decir sí te quitaron un 25% del valor del proyecto las plantas termosolares y luego te han garantizado teóricamente una rentabilidad que tampoco está garantizada porque está sobre la base del bono a 10 años español entonces la rentabilidad es muy difícil de garantizar creo yo en subasta pero por lo menos lo que te pueden decir y es un poco y es un poco lo único que puedes hacer es decir te pueden dar la misma capacidad de 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 las mismas reglas del juego en el cual tú licitas por un precio y con ese precio tú optimizas tu coste de PC tu coste de financiación y al final llegas a una rentabilidad si tu rentabilidad del equity te vale con un 7 con un 8 con un 9 eso dependerá que el precio sea uno o sea otro muy bien muchas gracias Juan Carlos os traslado otra de las preguntas que nos hacen en este caso Marcos Nollosa nos pregunta nuestra opinión o en concreto vuestra opinión sobre el impacto del COVID en los mercados de capitales si pensáis que se va a cerrar el grifo o va a impactar mucho en los precios y las palancas de las financiaciones de los proyectos de energías renovables yo lo que dije en la presentación voy a desarrollar un poquito más es que yo creo que las condiciones se van a poder ser más complicadas pero es por normal es decir si antes hace 12 meses en un modelo ponemos 42 euros megavatio ahora con nuestro precio para la parte no cubierta por el PPA ahora ese 42 es implanteable como hipótesis de caso base eso no significa que se vaya a recuperar después de unos años pero hoy es implanteable si antes el mercado de Merchant por ejemplo a nivel español tenía un número que era 30 euros megavatio hora como el número de la sensibilidad a partir de la cual tenías que soportar esa sensibilidad pues a lo mejor ese 30 se ha movido no lo sé o sea tenemos todos que replantearnos a ver qué es lo que va a pasar pero lo que sí va a pasar es dos cosas primero que las condiciones van a ser más duras es decir el apalancamiento va a ser menor pues el precio va a ser los márgenes van a ser superiores y también que vamos a tener que volver a los 90 cuando empezamos cuando yo estaba a finales de los 90 se financiaba cuando se hacía un proyecto lo primero cuando se ponía la financiación estabas en tu caso base de rentabilidad estabas pensando cuándo lo ibas a refinanciar y cómo lo ibas a refinanciar porque realmente esa refinanciación te daba mucho valor pues vamos a tener que volver a esos escenarios en los que sí financiamos en estas condiciones damos pata para adelante y en dos o tres años lo vamos a refinanciar y vamos a tener que hacer y vamos a tener que hacer unos escenarios para poder llegar a una rentabilidad va a ser más complejo sí pero pero no nos queda otra pues no es distinto de lo que está pasando en otros países en América Latina por ejemplo un cosito Luis tengo aquí una pregunta para ti nos la plantea Alfredo Huertas ¿con qué grado de probabilidad podemos asumir que efectivamente el gobierno va a mantener el cambio introducido en el anteproyecto sobre que la retribución regular y la subasta serán en función de euro por megavatio hora en vez del sistema actual de descuentos a euro por el megavatio por potencia pues la verdad es que hay una absoluta incertidumbre porque se trata de un anteproyecto con lo cual pues no puedo responder a esa pregunta porque en este momento existe unas circunstancias en las que a mí me da la impresión de que si estamos viendo cómo todos los días se rectifican sobre la marcha disposiciones regulatorias que no tienen que ver con esto sino con elementos mucho más importantes como la salud etcétera al final el impacto que estas decisiones tengan en las decisiones macro y micro en energía pues exigen hacer cuentas con lo cual bueno yo creo que hay que considerar ese punto de partida pero no puedo no tengo bola de cristal en términos de grado de probabilidad de que eso se mantenga nos hace muchas gracias Luis nos hacen una una pregunta sobre el coeficiente de cobertura pero directamente en vez de preguntaros esta pregunta voy a pasarla para el lunes porque tenemos un webinar específico del coeficiente de cobertura así que os animo a que el lunes esta pregunta del coeficiente de cobertura seguramente Irene Bartó nos la resuelva a ver tengo otra pregunta dice ¿cómo afectarán a los off taker non investment grade como las comercializadoras que han cerrado muchos PPAs con precios por encima del actual mercado a su capacidad financiera o balance? tema de cobertura es decir las comercializadoras probablemente sean las menos afectadas teóricamente hablando porque la comercializadora vende esa energía es decir tiene alguien a quien venderle energía con lo cual está técnicamente cubierto siempre y cuando ese precio fijo lo haya trasladado al comprador final yo ahí quiero introducir también un comentario la sensación general que tiene el mercado es que efectivamente tal y como indica Juan Carlos en aquellos contratos que tengan la cobertura adecuada pues el impacto será limitado sí que puede haber cierta preocupación no en el lado de contrato de compraventa de energía sino el lado contrato de suministro cuando una comercializadora que tiene vendida una capacidad pues se da cuenta de que ha cesado una actividad en el mercado de forma significativa y me refiero por ejemplo a aquellas industrias que son electrointensivas y que debido a circunstancias importantes pues esto esto cesa esto tiene consecuencias sin duda hay medidas también a las que me he referido antes en relación con los contratos de suministro y esto puede generar la necesidad de determinados ajustes pero en el lado PPA que es de lo que estamos hablando en este caso pues yo creo que lo que hay que comentar es que en términos también de mantener esa confianza en el sistema el impacto será limitado o al menos la aplicación de remedios jurídicos vamos a decirlo así sofisticados o que pretendan el cambio serán limitados porque yo creo que hay que mantener esa confianza y evitar fundamentalmente daños reputacionales ¿no? Muy bien Luis Juan Carlos yo salvo salvo que me digáis lo contrario sé que aún quedan preguntas por responder pero vamos a respetar las las agendas de los profesionales son ya las doce y media y me gustaría agradeceros que hayáis que nos hayáis acompañado y hayáis estado con nosotros dándonos esta visión que yo creo que ha sido realista pero lejos del del optimismo al menos hemos huido del del pesimismo ¿no? yo creo que que hay futuro que que habrá financiación y que aunque las condiciones sean más duras como nos habéis transmitido pero va a seguir siendo posible llevar a cabo los proyectos así que Luis Juan Carlos si queréis unos unos dos últimos minutitos para hacer algún último resumen o reflexión yo la final es que repetir lo que has dicho es decir hay que ser positivos vamos a tener que trabajar más y vamos a tener que ser más creativos pero proyectos buenos hoy como hace 20 años van a seguir saliendo completamente de acuerdo Javier yo quiero quiero hacer una llamada a cierto optimismo prudente en un entorno complicadísimo en términos de mercados financieros globales pero pero en términos de sector una llamada al optimismo prudente y a la confianza de inversores y desarrolladores en la medida en la que vemos que se mantiene el interés por España vemos que hay mucho interés por los proyectos españoles vemos que todo va a ser un poquito más complicado eso sí vamos a tener como dice Juan Carlos que ser más imaginativos y trabajar mucho el sector se ha sofisticado extraordinariamente cada vez es más complejo pero también es más profesional y tiene más garantía de llegar a buen puerto con lo cual el sector formará parte de la recuperación hay futuro y la economía o se descarboniza o no hay economía y tampoco hay tampoco hay entorno natural con lo cual en resumen pues lo dicho ánimo a todos muchas gracias Luis muchas gracias Juan Carlos y también muchas gracias a las más de 200 personas que han aguantado hasta el final de esta jornada nos vemos en los siguientes webinars de Aparrenovables en charlas renovables gracias gracias a vosotros bien muchas gracias adiós